Hola, espero que estén bien. El día de hoy vamos a preparar un pan en forma de bowl para servir sopas. En particular la sopa de brócoli queda muy bien servida en este pan. Para hacer este pan primero vamos a activar la levadura. Vamos a utilizar 400 ml de agua tibia, no puede estar muy caliente. Y vamos a agregarle 2 cucharadas de azúcar y 7 gramos de levadura. Yo estoy utilizando una levadura seca. Seguidamente vamos a agregar 4 cucharadas de aceite y vamos a revolver todos los ingredientes para integrarlos bien. Ahora voy a agregar 700 gramos de harina y por último voy a integrar la sal. Voy a integrar bien los ingredientes y la masa va a ir tomando su consistencia poco a poco. Cuando ya la masa se vea más seca está lista para ser amasada. Para esto voy a utilizar un poco más de harina para espolvorearla encima de la masa. Vamos a agregarle tanta harina como sea necesario. La idea es que no se pegue a los dedos. Y amasamos por aproximadamente de 3 a 5 minutos hasta que la masa esté suave y no se pegue a las manos. Ahora vamos a dejar la masa reposar por aproximadamente una hora. Mientras más tiempo repose, mejor. Más va a crecer y más suave se va a poner. La vamos a dejar sobre un envase enharinado para que no se pegue y la vamos a tapar. Una vez la masa haya reposado, está lista para darle la forma en que queremos que se hornee. En este caso yo la voy a hornear como un bowl para que sea posible poner una sopa adentro de ella. La idea de esto es que el pan quede. Quede de una forma redonda como la de un plato de sopa y que su consistencia sea firme para que pueda soportar la sopa caliente. En la descripción y al final del video les voy a dejar el link de cómo hacer una sopa de brócoli y cómo la servimos en el pan. Antes de meter el pan en el horno vamos a utilizar un huevo entero para mezclarlo. Y vamos a ponerlo en la superficie del pan para darle un color más dorado. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete para más recetas.